La agronomía es una disciplina clave en un país productor de alimentos como es la Argentina. Los egresados de las carreras agronómicas tienen un rol estratégico, aumentar la producción y lograr que sea ambientalmente sustentable. Porque el desafío alimentario es cada vez mayor y el cuidado del ambiente se vuelve cada vez más necesario. Le encontré el lado de la biodiversidad, que es lo que me interesa más ahora, y las problemáticas urbanas. Y lo que hice fue determinar la diversidad de abejas que hay en un ambiente urbano y la relación que hay entre ellos y las plantas que visitan. O sea, no me gusta investigar por el solo hecho de descubrir y de describir. Es transmitirle ese conocimiento a la gente y hacerlo llegar y que esa gente lo valore y tome conciencia de lo que hay y lo cuide. El país está dando un salto en tecnología agropecuaria. Las innovaciones en genética ya son una realidad y cada vez serán más importantes. Hoy estudiar agronomía es contribuir directamente al crecimiento del país. Hay puntualmente un canino que es el aguaraguazú. Es una de las especies autóctonas que está en peligro de extinción. Y uno de los fines de poder poner a punto esta técnica de clonación, que lo que se busca es tener embriones de perro usando los óvulos de gato, sería, en el punto de vista conservacional, de ser aplicable a otras especies de caninos. Agronomía es una carrera para muchas vocaciones. Para el que le gusta el laboratorio y para el que disfruta de estar en el campo o desarrollando nuevos cultivos y formas de llevarlos adelante. Diversificación de la matriz productiva, mayor eficiencia y rendimiento, campos más limpios. Ese es el futuro y las carreras de agronomía te hacen parte de él. Mi idea es poder hacer que lo que yo aprendí acá en la facultad pueda aportar algo más grande, de poder rescatar ese saber popular que hay afuera y de con todo eso poder generar otro paradigma de vida. Que se vio muy enriquecido en esto de pensarlo entre todos. Sustentabilidad. Tierra. Participación. Comunidad. Evolución. Compromiso. Semillas. Debate. Futuros.